Nos encontramos ante una citación judicial del presidente de la región de Murcia. Por un caso que no es de corrupción, sino es un caso administrativo de la construcción de un polideportivo, creo que es así, cuando el actual presidente de Murcia era alcalde de Puerto Lumbreras, y donde además hay otras 20 personas que están encausadas. El presidente de Murcia ha dicho que estaba encantado de ir ante el juez para aclarar las cosas. Va a ir el día 6, si no recuerdo mal, estamos hoy que a 3, dentro de 3 días. Hay un precedente, unos antecedentes en este caso, en el caso de esta misma persona, donde se han archivado no sé cuántas causas contra él que vienen siempre del mismo lado, de un mismo partido político. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es esperar a esa declaración y no ponerse nerviosos. La defensa de los principios y valores no requiere prisa, requiere solidez. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tranquilidad, vamos a esperar y vamos a hablar. Yo creo que situaciones puntuales que suceden en un determinado sitio no deben afectar algo tan importante como los presupuestos generales del Estado. Es que nos estamos fugando la financiación de los servicios públicos esenciales, de las comunidades autónomas. Tiene cosas enormemente importantes. Por lo tanto, yo creo que son dos cosas diferentes. No, yo creo que son dos cosas diferentes.